Oración de la mañana Dios es falsos Salmo 40 Salmo de David Señor mío, amado Dios Un nuevo día Me permite saber Que hay vida Señor Y hay motivos para seguir adelante Tú que eres Esa fuerza viva que da la vida Señor Eres esa fuerza viva que nos mueve Hoy acudo a ti Para pedirte Que escuches mi clamor Este que con fe y confianza En que me escuchas A ti hoy hago Señor Quiero alabarte Quiero bendecirte Porque solo tú mereces Toda honra Dios Altísimo Todopoderoso Y a tu sagrado Hijo Señor Tú que eres infinito Tú Señor Que venciste la muerte Tú que hiciste Grandes maravillas Te pido que tu inmensa gloria Y en tu infinito poder Escuches A tu Hijo Hoy A ti clamo como mi Padre amoroso Te pido que atiendas Señor Mis súplicas Y de corazón te pido Que me ayudes a verlas materializadas Tú sabes Lo que yo tanto necesito Aquí te lo entrego Comenzando mi día Para que a lo largo De las horas Tú me ayudes En cada situación En cada circunstancia En cada palabra Que tenga que decir Ante cada persona Con la que tenga que encontrarme Te dejo Señor Mi gran necesidad Es un milagro Que precisa de tu ayuda Porque tú tienes Todo el poder Yo te lo pido Con confianza Yo te lo pido Señor Con la certeza De tu amor Porque sé que lo puedes hacer Porque tú no conoces De imposibles A ti ¿Qué te cuesta Mi Señor? Hoy me has regalado La alegría De ver un nuevo día De contemplar Este amanecer Cuando todos duermen Señor Yo puedo gozarme En tu presencia Tú me has dado La alegría Señor De saber Que tengo La oportunidad Para enmendar Mi vida Y dar lo mejor De mí Siempre has sido Bondadoso conmigo Y con las personas Que me rodean Tú me has dado La guía En esos momentos difíciles A veces Mi Dios Nos apartamos Sin razón Y no te agradecemos Como tú mereces A veces Me olvido Y quiero hacer Las cosas A mi manera Pero de ahora en adelante No te olvidaré Deseo poder mostrarte Mi agradecimiento Mi confianza Por cada nuevo día Que me regalas Vivo inquieto Vivo desconfiando Vivo con angustia Que me mortifica La paz Por cada situación Que me toca enfrentar Yo anhelo Verlas con tus ojos Yo quiero Señor Contar con tu ayuda Mira A ti no puedo Negártelo Ven Danos tu sabiduría Guíanos en este Camino de este día Por todo lo que Hagas en mí Yo te doy gracias Por mi trabajo Por mi familia Por mis amigos Por los momentos Que me enseñan Señor Creo que me acompañas Creo que tú Me das ese apoyo Que necesito En estos momentos En que Estoy atravesando Circunstancias difíciles Tú me miras Con compasión Cuando decaigo Y estás allí Y estás allí Para sostenerme Eres tú Esa fuerza Que me impulsa A ser mejor Yo quiero Demostrarte Señor Yo quiero Confiar Yo quiero Que tú veas En mi corazón Que cada palabra Y que cada instante De mi día Lo hago tomado De tu mano Sabiendo Señor Que de tu lado Todo lo puedo Te agradezco Por todo lo que me das Por todo lo que haces De mí Gracias Esa porque me permites amar Y porque me ayudas Cada día A ser un poco mejor Yo te pido Señor Padre amoroso Que tú puedas En este día Tenderme tu mano Poderosa Y pongas en mis manos Ese favor que necesito Ese gran milagro Ayúdame a recuperar Mi confianza Aparta de mí Cualquier tristeza Aparta de mí Cualquier temor Aparta de mí La duda Dame Señor Esa confianza Con la que tú Siempre me has sostenido Que se resuelvan Mis problemas Y que nada me falte Señor Bendito y alabado Seas por siempre Arrópame Con tu amor Bajo tu manto sagrado Guárdame Defiéndeme Del perverso malvado Tú puedes Señor Ayudarme a vencer Todos estos miedos Seguro estoy Que junto a ti Lograré Y lograré Empezar el día Con ganas Con fuerzas nuevas Con luz divina Pues estarás acompañando La certeza de que En ti está puesta En ti está puesta mi confianza Se han caído Te lo ruego Te has levantado Y ayúdame Y ayúdame a imitarte En ti está puesta mi confianza En ti está puesta mi confianza Y que tu amor Danos a ti está puesta mi confianza En ti está puesta mi confianza Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gracias Señor Gracias Señor Amén